Venga, hoy salmorejo con naranja y lomo ibérico. ¡Empezamos! Vamos a utilizar tomates de naranja, ajo, aceite de oliva, huevo, avena y lomo ibérico. Venga, empezamos por el tomate. Voy a utilizar tomate canario. Vamos a escaldarlo. Para escaldar el tomate tenéis que hacer un acudo, así, con un cuchillo. Y ahora voy a ponerme un agua con sal a cocer. Venga, una vez el agua esté herviendo a tope, vamos a poner los tomates. No pongáis muchos que si no, se enfría. Vamos a dejarlos durante 30 segundos. Venga, ya los tengo todos dentro. 30 segundos. Y ya tengo preparado, fijaros, un bol con agua y con hielo, súper importante. Venga, cuando ya han pasado 30 segundos, los escorrimos bien y en el agua y el hielo. Para enfriarlos súper rápido. Lo que queremos es escaldarlos para que la piel se nos pele fácilmente. Venga, enfriamos los tomates. Venga, fijaros, va súper bien escaldarlos porque, ¿veis? Casi que no hay que hacer nada, ¿eh? ¿Veis? Sale la piel sola. Pues nada, los voy a pelar enteritos y ya me los voy a dejar preparados para ponerlos en el vaso para triturar el tomate. Venga, pelamos los tomates, súper fácil, le quitamos la parte de la cabecita del tomate, está dura. Y ya los voy dejando todos trocaditos dentro del vaso de mezclado. Venga, ya tengo el tomate, yo lo voy a hacer en dos veces porque si no, no se tritura bien. Un ajo, me he pelado un ajo, voy a ponerle solo la mitad del ajo. O sea, el morejo es tomate y ajo en pan. Pues yo lo voy a hacer con tomate, ajo en vez de pan avena y naranja. Vamos a utilizar un poquito de piel de naranja, pero tenéis que cortarla sin que se os salpique. Fijaros, ¿veis? Que la parte de la piel sea naranja, que utilicéis el mínimo blanco, que es amargo. Un trozo de piel de naranja, le pondré un poquito más y voy a escurrir tres naranjas. Utilizaré el zumo de estas naranjas. Venga, ya tengo el tomate y el ajo, añado el zumo de naranja. Ahora la avena. Añadimos la avena, como si fuera pan. La avena es el sustituto del pan. Añadimos un poquito de sal. Y aceite de oliva. Venga, un buen chorro de aceite de oliva. Y ahora vamos a triturarlo. Vale, fijaros, ya lo tengo hecho. Esto es espeso, ¿eh? El zumo de la joven tiene que quedaros espeso. Importante. Ahora, esto no está frío. Así que hay que ponerlo a enfriar en la nevera. Y hacemos los picadillos. Venga, los picadillos. Vamos a utilizar naranja, el lomo ibérico. Y con el huevo, lo vos cuento cómo lo hacemos. La naranja voy a utilizar solo los gajos. Así que la peláis y veis, con el puchillo vas cortando así. Solo el gajo, sin la piel. Venga, ahora voy a hacerme unos dados de este magnífico lomo ibérico. Venga, ya tengo los picadillos. El lomo, la naranja y un tomate que me ha sobrado. Venga, vamos a ver cómo hacemos los huevos. Venga, último paso. Me cojo tres huevos. Los mezclo un poco. No los bato mucho. Sartén caliente. Un poquito de aceite. Con un papel vamos a untar bien la sartén. Para que no haya mucho aceite. Ahí. Y vamos a hacer lo que viene a ser un huevo revuelto. Venga. Venga, solo queda montar el sambulejo. Ahora ya está bien fresquito. Vamos a montarlo. Venga. Salmorejo. Truquito para que no gotee. Cogeis el cucharón, acompañáis y volcáis. No cae ni una gota. Venga, aquí tenemos. Salmorejo. Y vamos a por los picadillos. Añadimos la naranja. Un poquito de los daditos de tomate que me he guardado. El lomo ibérico. Madre mía. Rico, rico. Y el revoltillo. ¿Qué os parece? Podéis hacerlo con huevo duro, ¿eh? Pero a mí me gusta más así. ¿Qué os parece? Salmorejo de naranja con lomo ibérico. Y ya tenemos la cena lista. En un momento fresquito, delicioso, saludable. Así que ya sabéis, salmorejo. ¿Qué os parece? No. Gracias.